Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, buenas noticias hoy jueves de ciencia y tecnología, le doy las buenas tardes a todos los científicos innovadores, a todos los creadores profesionales que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los espacios científicos del país hacen realidad esta primera feria científica de la innovación y el desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra amada patria Venezuela. Señor General en Jefe, Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, Señora General, Mayores Generales, Comandante de los Componentes, vamos a mostrarle al país, atención, oído, diría uno, en jerga militar, oído a todo el país. Entonces van a quedar maravillados, vamos a mostrar apenas una parte de lo que son los resultados ya de las acciones de innovación y de ciencia y tecnología aplicada al desarrollo. La ciencia y la tecnología aplicada a la resolución de temas, a la resolución de problemas, siendo esta la primera feria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ciencia y tecnología aplicada a las ciencias militares, pero también la ciencia y tecnología aplicada al desarrollo económico. No podemos decir todo lo que estamos haciendo, no podemos decir, no, no podemos decirlo, porque hemos avanzado demasiado y hay cosas que son secretos de Estado. Pero con lo que vamos a mostrar, ya ustedes sabrán cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un poder en la ciencia y tecnología para la defensa nacional. Por favor, general en jefe, vamos a mostrarle a nuestra patria entera algunos de los módulos y de los logros de la ciencia y tecnología aplicada a la solución de problemas y al desarrollo. Por favor. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. En primer lugar, bienvenido al círculo militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde nos hemos dispuesto para una primera edición de esta feria de innovación, ciencia y tecnología, que, bueno, obedece al cumplimiento de una instrucción que usted ha venido insistiendo, que es lograr la independencia, ser soberanos en la producción, en la producción de piezas, respuestos, partes, e incluso irnos mucho más allá. Y no solamente en el campo militar, sino integrarnos también al campo popular, de la producción popular, de la economía de gran escala en Venezuela. Todo el aparataje militar, la producción militar, siempre va a tener un momento de engranaje con el desarrollo nacional. Y por eso... Correcto, por aquí tenemos los primeros módulos, ¿no? Así es, mi comandante. ¿Qué podemos mostrar de aquí, por favor, general en jefe? Bueno, aquí está el módulo de la milicia bolivariana, aquí tienen unos proyectos de fabricación trilladora por fricción. Correcto. Bueno, aquí están los expositores, milicianos y milicianas que nos pueden explicar la manera, cómo fabricaron esto de manera artesanal, y cómo incluso ya con Agrofan vamos a hacer una planta para hacerlas en serie. Lo conversamos esta mañana de manera fresca. Son las soluciones que van surgiendo para responder la persecución económica, el bloqueo del imperialismo norteamericano. Ya anunció el imperialismo, el imperialismo anunció, viene con sanciones para destruir el sistema CLAP. Si el imperialismo quiere destruir el CLAP de tu familia, de la comunidad, lo anunció el jefe del imperio, voy por los CLAP. Y nosotros les decimos desde aquí, haga lo que quiera hacer, Venezuela va a seguir con el sistema de los comités locales de abastecimiento y producción. Y los CLAP pican y se extienden, continúan, de la mano del pueblo, de la mano de la producción nacional. Imperialismo perverso, imperialismo sin moral, sinvergüenza imperialismo, que quiere meterse con el alimento del pueblo. ¿Qué dice la derecha golpista? Aplaude al imperialismo. Pero aquí estamos, en esta feria de la ciencia y tecnología, buscando y encontrando soluciones productivas. Bueno, felicito a la milicia nacional. Continuamos para ver nuevos elementos de solución. Por favor, general en jefe. Bueno, así, como usted dice, mi comandante en jefe, ellos nos atacan, ellos nos bloquean y nosotros buscamos la manera de resistir. Resistir, resistir en producción activa, resistir activamente. Y bueno, aquí podemos ver algunos aspectos de la Guardia Nacional Bolivariana, también de nuestra aviación militar bolivariana por aquel lado. Pero, por aquí tenemos, mi comandante en jefe, una oportunidad de oro en el campo de Agrofam. Agrofam, que tiene un proyecto de genética fenotípica, genotípica, increíble para producir unos animales más resistentes a nuestra temperatura, a la humedad, al trópico nuestro. Más naturales. Yo quisiera, mi comandante en jefe, si usted me lo permite, es muy interesante este proyecto, porque a partir de las iniciativas de Agrofam, bueno, hemos buscado gente, bueno, que lo están jalando desde el exterior. Y ellos apuestan a Venezuela. Así que son cosas que nosotros aplaudimos. Este es el milagro genético de la ganadería tropical en el siglo XXI. Los brasileños se ufanaron del milagro del siglo XX. Nosotros tenemos el milagro del siglo XXI. Esta es una vaca que es la única que existe, formada por cuatro razas en proporciones iguales, de dos razas tropicales y de dos razas europeas. Eso le da a todos los genes dominantes del animal lechero europeo y todos los genes dominantes del animal resistente al trópico y de carne, como el animal cebu. Ellos no han podido lograr el balance en esa ecuación. Nosotros lo tenemos. Son 30 años de mi vida de estudio en ello. Ahora, gracias a Agrofam y realmente el general Ballesteros tomó interés en algo que había querido, había ofrecido en varias oportunidades y nunca había calado, porque realmente no es algo de efecto inmediato. Por culpa de la burocracia, por eso nos calan a veces las ideas y tenemos que ir directo del creador, del innovador, del científico a la práctica, a los rogros. Esto lo llamamos Orinoco, para hacerle honor a nuestro gran río Orinoco. La madre de él, por coincidencia, le pusieron los ordeñadores Venezuela. Es una vaca que está aquí. Venezuela para arriba Orinoco. Sí, sí. Es una vaca que está aquí, está en la entrada de la exposición. Es un animal ya productivo. Orinoco es Venezuela. Tenemos 10 líneas productoras puras de una de las generaciones. Ahora estamos en el proceso de multiplicación de la segunda generación, de la F2. Esto es un animal que es resistente al trópico y tiene una gran ventaja. Es exclusivamente productor de carne y leche con forraje. No queremos quitarle el maíz de la arepa al venezolano, ni tampoco importar soya pagando dólares para que los animales puedan alimentarse. Es un elemento fundamental, garantizar la sostenibilidad de todo el alimento para estos animales. Y como dices tú, con follaje, creando combinaciones especiales que nos permitan, bueno, que el maíz vaya, como dices, a la mesa del venezolano y la soya también se convierte en alimento para la gente. Estoy totalmente de acuerdo y es uno de los empeños más grandes que en este momento tengo, junto al ministro de Agricultura y junto a todo el equipo de producción. Venezuela está ordenando todas sus líneas de manera correcta y de manera sostenible, porque nosotros tenemos que producir todo el alimento, toda la leche, toda la carne, todo el maíz. Todo tenemos que producirlo aquí. Hoy, no sé si ustedes vieron la noticia de cómo el jefe del imperio anuncia que va a destruir los CLAP. El jefe del imperio anunció que ahora va por el sistema CLAP, que lo va a sancionar, que lo va a bloquear. Como que nosotros no supiéramos trabajar y no pudiéramos garantizarle a nuestro pueblo su CLAP. La familia, le garantizo a la familia venezolana que llueva, truene o relampaguee, más podrá Venezuela que el jefe del imperio y ustedes tendrán sus CLAP. Todo el apoyo de los CLAP. Así de sencillo. Los felicito. Pues continuamos en esta primera feria de la innovación, la ciencia, la tecnología, la industria. Mi saludo, por favor, general en jefe, adelante. Bueno, mi comandante en jefe, también por aquí en otra orden, en otra materia, está la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con su juventud militar, ellos han presentado un sistema de nanosatélites. Nanosatélites. Sí, nanosatélites que, bueno, pudiese reemplazar incluso con la producción en serie a los satélites a futuro, que nosotros ya tenemos en órbita. Es importante explicar qué es la nanología para que nuestro pueblo, conocedor de todo esto, entienda esta innovación, esta creación que ustedes han tenido adelante, por favor. El proyecto como tal consiste en desarrollar una serie de 100 nanosatélites, el cual va a tener la finalidad de reemplazar en la parte de telecomunicaciones al mismo satélite de Simón Bolívar por un tiempo de seis años. La producción del satélite de Simón Bolívar tuvo un costo mayor de los 200 millones de dólares. Producir un nanosatélite vale 100 mil dólares. Producir 100 nanosatélites serían 10 millones de dólares. Y colocar los 100 nanosatélites en órbita costaría un millón de dólares. Es decir, 11 millones de dólares para poder tener los 100 nanosatélites en órbita, cumpliendo las funciones de telecomunicaciones. Otro de los grandes beneficios que poseen los nanosatélites es que, por su diseño, al activarse automáticamente con la constelación, al finalizar su tiempo de vida útil, esto por ser un material de fácil fabricación, es absorbido por la órbita terrestre y automáticamente queda desintegrado. Es decir, no genera basura espacial. Correcto. Yo hoy, fíjate, uno de los anuncios que traigo, voy a firmar el decreto de creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Y yo quiero, yo voy a nombrar al Ministro Jorge Márquez como presidente de esa corporación. Yo quiero que de manera especial, Coronel, Ministro de la Presidencia y próximo presidente de la Corporación de Telecomunicaciones de Venezuela, una inmensa corporación que va a agrupar todas las empresas socialistas y del Estado en materia de comunicaciones y telecomunicaciones. Y este proyecto pertenece a esa corporación. Primer proyecto que te entrego, el proyecto de nanosatélites para la inversión. Estoy de acuerdo, vamos a invertir en esto. Y además en la alianza internacional con China, con Rusia, a buscarle camino a los satélites venezolanos. Los felicito. Juventud militar de Venezuela, juventud... La calle Cajigal. Bueno, dale un abrazo. ¿Cómo se llama tu padre? Landaeta, vale. Dale un saludo de mi parte. Lo recuerdo. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Gracias. Continuamos, por favor, mostrándole a Venezuela las respuestas, las capacidades, los resultados de esta feria, primera feria de la innovación, la ciencia y tecnología para el desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por favor. Aquí está mi comandante en jefe, el stand de la aviación militar bolivariana. Ahora, si escuchamos a estos jóvenes, vemos cómo hemos vencido el bloqueo, haciendo alianzas, haciendo triangulaciones a lo interno, con sectores privados, con sectores públicos, con la inventiva de estos jóvenes que yo los admiro profundamente por todo lo que producen. ¿No? Fíjese, aquí está un simulador, pero yo quisiera que, si usted me lo permite, mi comandante en jefe, que el mismo coronel Segovia le diga a usted qué ha hecho la aviación militar bolivariana para ir venciendo el bloqueo. Chávez vive, mi comandante en jefe. Buenas tardes, soy el coronel Segovia de la División de Ingeniería y Desarrollo Aeroespacial. En este caso, representando el componente de aviación, venimos desarrollando un trabajo conjunto desde hace cuatro meses, lo cual cristalizamos hace un mes en el primer encuentro de cooperación tecnológica aeronáutica, en la cual firmamos una serie de convenios con los principales institutos de investigación y desarrollo, como la Fundación Instituto de Ingeniería, el CENDIC, el Centro Nacional de Tecnología Química y la empresa privada, en función de desarrollar proyectos tendientes a garantizar el apresto operacional de nuestros sistemas de armas, como lo son fabricación de pastillas de freno, fabricación para aeronaves, fabricación de empacaduras y sellos para poder repotenciar los trenes de aterrizaje, los actuadores de los aviones. Estamos también con el Complejo Agroindustrial Hugo Chávez fabricando piezas y componentes aeronáuticos para poder paliar las reparaciones que tenemos que hacer producto del bloqueo. Igualmente, hemos desarrollado sistemas de simulación, como lo es el simulador de tiro al fusil AK-103, sistema de simulación, pudiéramos mostrarlo para que el pueblo pueda ver hasta donde lleguen las cámaras, por favor. Camarógrafo, adelante, a la vanguardia, camarógrafo, prende la luz para que se vea todo. Aquí estamos mostrando, Coronel Segovia. Lo invitamos a que pueda hacer uso del simulador de tiro, este es el simulador del sistema AK-103. Este es el simulador, vamos a probar la puntería del almirante en jefe, por favor. Adelante, vamos a ver cómo está el entrenamiento de este comando, comando Ceballos. Este simulador hecho con tecnología venezolana. Hecho totalmente en las instalaciones de la División Ingeniería de Desarrollo Aeroespacial. Correcto. Y un simulador así podemos llevarlo para el entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana al barrio, a la esquina, a la cuadra, a la calle, para el entrenamiento, bueno, de los soldados en todas las unidades militares. El hombre está pegando, mira, mira. No, nada más y nada menos. No se peló. Almirante en jefe. Cabe destacar, mi comandante en jefe, que este proyecto no disminuye en ningún momento la capacidad operativa del fusil, puesto que los reemplazos que se le hacen, una vez que el fusil no siga operando como simulador, puede volver a su normal operatividad sin ningún tipo de daño. Los felicito, pues. Gracias, mi comandante en jefe. Los felicito. Innovaciones para el desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy bien, y de la patria. General en jefe, bueno, hay que felicitar al almirante en jefe, está fino. Sí. Ahí está el tercer bate del equipo. Está coleado porque debe llegar. Está coleado por aquí. Bueno, continuamos entonces. Así es, mi comandante, todos estos desarrollos, todas estas inventivas, no solamente nos permiten elevar el apresto operacional, sino también, bueno, ahorrar. Ahorro de munición, que es en el caso de los simuladores, ahorro de munición, ahorro de tiempo. Y eso que usted dice, de, así muy sencillo, con una computadora, electricidad, podemos masificarlo para la milicia en las Upedi, para que, bueno, tenga su adiestramiento local. Las unidades populares de defensa integral, toma nota, lealtelería, de los simuladores. Necesitamos por lo menos 10.000 simuladores de eso en 10.000 barrios, para que aquí todo el mundo tenga la puntería fina. Continuamos, general en jefe, hacia donde nos lleva. Vamos a cabir, mi comandante en jefe. Bueno, aquí está, también el módulo del ejército. Fíjese, este diseño, mi comandante, que ha preparado al coronel Vivas. Es bueno, yo le pido a los camarógrafos el máximo esfuerzo para poder mostrar la maravilla que estamos viendo. Mientras el coronel Vivas nos explica, por favor, adelante. Adelante, Vivo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Venceremos, mi comandante en jefe. Mi comandante en jefe, inicialmente, bueno, el desarrollo del vehículo de infantería de apoyo versátil, el Vivas. Es un vehículo que está diseñado para proporcionarle a las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un vehículo resistente, un vehículo, sí, nada, se llama, este, desarrollado a partir de materiales de desecho inicialmente, pero concebimos la idea de proporcionarle a nuestras unidades movilidad. Es un vehículo también que permite transportar tres combatientes. El que transporta la ametralladora de 7,62 milímetros, un arma antitán que puede ser RPG, el carbustá, la munición AT4, y el conductor que lleva, además de su fusil, un lanzagranada de 40 milímetros MGL. ¿Ya usted estuvo...? Correcto. Sí. Aquí tenemos el kit completo del combate del soldado venezolano en el terreno, en el barrio, en la comunidad, en la calle. Sí, yo recuerdo que estuvimos con este equipo cuando empezaba su configuración, hace dos, tres años, ¿verdad? Dos años, exactamente, eso fue en Charayá, en ejercicio. Correcto. Y aquí tenemos, pues, creación venezolana. No es Superman, no es Clark Kent, es el pueblo de Bolívar que te va a vencer, imperialismo. Ah, sí, aquí, miren, aquí está. No es Rambo ni Superman, es el pueblo de Chávez y Bolívar. Aquí está creando sus cosas para defender, ¿qué? Nuestra sagrada tierra, nuestra sagrada soberanía. Así es, mi cuantos jefe. Mi coronel Iguagro también desarrolló el modat. Correcto, adelante. Mi comandante jefe, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante general del ejército, nuestro comandante logístico del ejército, con elementos locales, hemos diseñado el módulo de defensa y alerta temprana. Este módulo permite que un solo hombre, de manera remota, pueda operar y disparar armas portátiles y armas colectivas, de manera que no se exponga al fuego rasante del enemigo. Consta de unos sensores que están dispuestos a cierta distancia, el operador, de manera remota, percibe cuando el intruso está haciendo entrada, hace uso de los medios de persuasión, como un megáfono, luz blanca, refiere a través de designadores lacéricos, y podemos hacer el tiro nocturno, bien sea para naturalizar infantes o vehículos blindados. Puede ser colocado en vías de aproximación, es netamente defensivo, sin embargo, la segunda fase a la que vamos, lo vamos a colocar sobre una plataforma rodante, y podemos operar a distancia y entrar en cualquier área construida para neutralizar cualquier tipo de enemigo. Bueno, ahí está. Tenemos un concepto estratégico de defensa, novedoso, nuestro, propio. Tenemos una doctrina militar bolivariana, ¿verdad? Tenemos un plan nacional de defensa, pero también tenemos los medios militares, tácticos, para desplegados en el terreno correctamente, a lo largo y ancho del país, defender nuestra patria de cualquier incursor, de cualquier invasor, y masificar todos estos sistemas, en la guerra de todo el pueblo, de Venezuela, por nuestra patria. Porque nosotros no nos metemos con nadie, nosotros no agredimos a nadie, nosotros no amenazamos a nadie, nosotros no le queremos quitar las riquezas a nadie de este mundo, pero tampoco vamos a aceptar que nadie nos amenace, ni nadie se meta con nosotros. Vamos a defender esta tierra a costa de nuestra propia vida, como lo dice el juramento de los patriotas y militares venezolanos. Los felicito, de verdad, que Dios los bendiga y los siga iluminando, y los siga iluminando verdaderamente. Bueno, todo esto yo lo quiero probar en el terreno pronto, en los próximos ejercicios militares secretos que tenemos, no podemos decir todo lo que estamos haciendo, tenemos que hacer las cosas en secreto. Los próximos ejercicios secretos que tenemos, ya saben cuándo y dónde, vamos a probarlo en la práctica. Los felicito, señores coroneles, señor general Domingo Forti, Forti, Forti. Bueno, mi comandante, aquí está nuestra empresa de industrias militares, cabín con interesantes proyectos. Estamos en nuestro 44 aniversario, fortalecidos hoy, a través de esta innovación de ciencia y tecnología, quisiéramos presentarle hoy, después de seis años, donde usted participó en nuestro primer gobierno de calle, donde este general era oficial coronel, y le presentó el proyecto de la LACA Nitro Intermedia, en la base de la Libertadores. Lo recuerdo como que hubiera sido ayer. Hoy en día estamos en la división, presidente de esta empresa. Nah, guará, pues. Hemos evolucionado en el tiempo, mi comandante jefe, y hoy, como hemos decidido ser libres e independientes, le estamos presentando la primera subametralladora, el primer prototipo. Subametralladora Caribe. De Caribe, hecha en Venezuela, compuesta por 101 partes, totalmente producto nacional, desarrollado por jóvenes ingenieros. Acá el teniente coronel Villaruel Sandy, ingeniero petroquímico, ingresado formal en la UNEFA. Correcto. Esto es un sistema Bulot, de carga trasera, peso 3.2 kilogramos, 30 cartuchos, 1.200 disparos por minuto. Ya le describimos la subametralladora. Esto... Esto sí me gusta mucho. Esto es... Venezuela debe saber que el bloqueo criminal, excesivo, perverso, que llega a todos los espacios, llegó inclusive a amenazar la posibilidad de que este año tuviéramos las espadas para los generales y almirantes y los sables para nuestros cadetes. Porque lo hacíamos en Alemania. Durante muchos años se hizo en Alemania. Depositamos el dinero en Alemania. Depositado el dinero en Alemania. Y la empresa alemana nos dijo que no podía entregarnos las espadas y los sables por el bloqueo y la persecución gringa. Y yo le dije al general en jefe, ah, así es la cosa. Nos robaron el dinero, de paso. Así es la cosa. Vamos a parir. y parimos. Y tenemos todas las espadas y todos los sables hechos con mano de obra venezolana. Nadie podrá con Venezuela. Coraje y más coraje. Creatividad y más creatividad. Este producto se desarrolló en escasamente 25 días. Haciendo una ingeniería inversa. Oído. Haciendo una ingeniería inversa y aquí usted puede ver todas las piezas hechas en microfundición. Todas las piezas para... El 70% de los procesos metalmecánicos son desarrollados en cabina. El 30% a través de la empresa BM Group que hoy vamos a firmar la alianza son compuestos por microfundición y a caos superficiales. Bueno, debe saber, es muy importante esto. Son detalles quizás. Detalles de la maldad gringa, de la maldad imperialista, de la persecución imperialista. Pero también son detalles de cómo nosotros no nos dejamos a milanar y nadie nos detiene. ¿Verdad? Detalles que lo deben saber todos los cadetes cuando le estemos entregando su sable ya de oficial. Deben saber que ese oficial ese sable lo parimos aquí. Como cada general y almirante que reciba su réplica de la espada del libertador Simón Bolívar este año debe saber que a partir de este año en ese aspecto nos independizamos. No dependemos de nadie. Por eso digo el bloqueo imperialista, la persecución imperialista para nosotros es una gran oportunidad para crear, para liberarnos, para andar con pies propios. Así que lo felicito. ¿Qué más me tienes que decir? Armas. Acá quisiéramos entregarle de parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el primer ejemplar fabricado 100% producto nacional, como lo dije, 101 piezas fabricadas por talento venezolano. Sub-ametralladora Hola Caribe. Quisiera transcribirle acá lo que dice de parte de todos los compañeros de Cabin. Hemos evolucionado a través del tiempo con el firme propósito de alcanzar la independencia tecnológica, desarrollando los mejores centros de capacitación en materia aeronáutica, plantas de fabricación de armamento, metalmecánica, textiles, plásticos, químicos y explosivos, impulsando así el motor industria militar con el firme propósito de fortalecer la economía productiva del país, desarrollando una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la unión cívico-militar y ser definitivamente libres e independientes. Cúmplase, me queda decir a mí, lo felicito, a todos los trabajadores de cabina, a todos los oficiales, soldados, y que Dios los bendiga. Me llevo a mi sub-ametralladora Caribe. Y también tiene el video del primer gobierno de calle. El gobierno de la Caribe. ¿Me ayudan aquí, ustedes? Muchas gracias por este regalo, pero el mejor regalo es que ustedes continúen con mucho amor, entrega, disciplina, obediencia, lealtad, con mucha cohesión, el poder de la cohesión y la unión de la Fuerza Armada Nacional Boliviana trabajando todos los días, dando resultados. Por eso es que yo digo, la Fuerza Armada Nacional Boliviana es columna vertebral para sostener la vida y la existencia de la República. Adelante. Bueno, empresarios privados, los felicito. Sigan adelante con mucha fuerza. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí, general en jefe. El comando de defensa aeroespacial, que comanda directamente el comandante estratégico, y bueno, hay algunos instrumentos, señuelos, material reflectario que han construido para el efecto del campo de batalla. No sé si... Así es, continuamos entonces. Bueno, por aquí hay muchas otras cosas que mostrar. Ya estamos terminando este pasillo, pero yo creo que hay que hacer, doctor Jorge Rodríguez, hay que hacer un gran esfuerzo para a través de micros en cadena. Yo quiero que todos estos días en que dure la feria, la primera feria de innovación, ciencia, tecnología de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el país conozca uno por uno los avances, los logros, el esfuerzo que se hace, porque verdaderamente es maravilloso, y así logramos contagiar de fuerza creadora y creativa a nuestros hombres y mujeres. video de la FITEC. Vamos a ver este video y vamos a seguir mostrando desde el set de exposición los grandes avances, los grandes logros de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora sí, al servicio de un país, de la unión y la prosperidad de la patria. Adelante, video. En función del desarrollo de la patria, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el motor industrial militar expone sus capacidades productivas en la primera feria de innovación, desarrollo, ciencia y tecnología del 23 al 26 de mayo en el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas. FITEC FAC 2019 hacia la independencia tecnológica. Hacia la independencia tecnológica, mi saludo a todos los invitados empresarios, empresarias, científicos, tecnólogos militares de nuestro país, mi saludo, tantas cosas que hay que mostrar. Extraordinaria, hoy estamos inaugurando la feria de la innovación, la ciencia, la tecnología al servicio del desarrollo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Extraordinaria exposición, yo invito a todos aquellos que quieran venir ahora el fin de semana a la exposición que pasen por aquí, estoy seguro que esto se va a poner de bote en bote, se va a poner full y además es un ejemplo, un ejemplo de primer nivel para poder nosotros ir concatenando las respuestas desde la ciencia, desde la tecnología, desde el conocimiento, ir concatenando las respuestas a la guerra imperialista contra Venezuela. Debemos estar muy claros, hay una guerra del imperialismo norteamericano contra la vida social, contra la economía venezolana, contra la vida política, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es una guerra, es una guerra, como dijo el comandante del Comando Sur, Padrino, Ceballos, compañeros, comandantes, generales, almirantes, oficiales, lo dijo ayer, hay otras formas de hacer la guerra, no necesariamente la ocupación militar, hay otras formas de hacer la guerra, hacer la guerra contra el alimento, hacer la guerra contra la gasolina, hacer la guerra contra la electricidad, hacer la guerra contra los repuestos de los equipos, de las industrias, de los equipos militares, hacer la guerra contra un país entero, para buscar destruir ese país, rendir ese país, y colonizar ese país, pero le decimos al imperialismo, a Venezuela no la rinde nadie, Venezuela no la coloniza nadie, y con la ciencia y la tecnología vamos para adelante dando respuesta a todos los temas que hay que darle respuesta de la vida económica, científica, social, de nuestro país, así que es muy importante, hay muchas cosas que mostrar, el almirante en jefe me decía también cómo se combina el conocimiento popular con el conocimiento científico, me gustaría que lo compartiera con el pueblo de Venezuela, adelante. Comandante en jefe, nosotros hemos, en el marco de este asedio contra el Estado venezolano, hemos ido avanzando, así como lo hizo el libertador Simón Bolívar, que un día como hoy fue proclamado por primera vez libertador llegando a Mérida, y ya había liberado a la provincia de Mérida, la provincia de Barinas, Caracas y Trujillo y con el esfuerzo que hizo allá en Oriente, Mariño, prácticamente se dio el nacimiento a la Segunda República y bueno, después Angostura, Carabobo, el lago de Maracaibo y Ayacucho, ese mismo momento histórico lo estamos viviendo ahorita contra todos estos países que nos asedian, pero hemos ido avanzando y nuestra industria militar es de la mano con el poder popular y estamos desarrollando un nuevo concepto, un nuevo concepto de innovación tecnológica, esta innovación tecnológica mixta que amarra lo industrial y lo popular, entonces por una parte está Cabín con nuestros tornos allá y también la manera artesanal de hacer el armamento y estamos comenzando a fabricar nuestras primeras armas con nuestros materiales y armas de altísima calidad y eso nos va a permitir ir dotando a nuestra milicia bolivariana, eso nos va a permitir ir dotando a nuestras unidades militares y poco a poco vamos a ir al concepto, el nuevo concepto del equipamiento individual del combatiente, un nuevo uniforme diseñado por nosotros en consenso con toda la fuerza armada que permita bueno, utilizar nuestro territorio de una manera más eficiente y amarrar todo esto al nuevo concepto de despliegue estratégico de la fuerza armada de mayor sostenibilidad en el campo de batalla en distintos sitios con un buen sistema de comando y control todo eso mi comandante jefe gracias a los apoyos que hemos recibido desde su parte y también por supuesto del esfuerzo de nuestros oficiales de comando y técnicos y todos nuestros sargentos nuestras tropas es decir vamos avanzando la fuerza armada vamos a ir a concretar su orden de la autosostenibilidad para el desarrollo de la fuerza armada autosostenibilidad innovación tecnología elementos necesarios para articular y complementar el esfuerzo nacional la moral la doctrina llevada a lo concreto la moral de resistencia de lucha de dignidad nacional la doctrina de una fuerza armada nacional de un pueblo para defensa de la independencia y soberanía llevada a lo concreto la independencia y la soberanía para tener las espadas y los sables en lo concreto la independencia y la soberanía para tener el sistema de armas mantenido sostenido por nosotros para mantener y tener las suficientes municiones para el entrenamiento para cualquier percance y combate que tengamos en cualquier lugar del país en la frontera y combate todos los días todos los días con las bandas paramilitares con los grupos irregulares la ciencia y la tecnología para tener los uniformes vi un proyecto muy bonito entre los anuncios en los primeros anuncios que me enviaron un poco caro un poco cariñoso yo estoy dispuesto a hacer esa inversión no sé si lo trajeron por allí general en jefe padrino lópez padrino lópez los uniformes me están pidiendo una boloñita la meta es muy importante fíjense ustedes en este esfuerzo recursos en divisas para la puesta en marcha de la planta textil ubicada en el complejo industrial tiuna aquí mismo ahora con el objetivo de contribuir al desarrollo económico con una meta la producción automatizada de 780 mil unidades anuales de uniformes militares esto es lo que yo estoy pidiendo de hace años todos los uniformes militares todas las botas todos los implementos de la intendencia toda la logística hecha por nosotros si se puede verdad si se puede general en jefe bueno me están pidiendo 50 millones de euros yo se los puedo aprobar inmediatamente porque esto es para comprar la materia prima ahí es donde yo me pregunto está bien vamos a hacerlo así el primer año muy bien pero cuando vamos a hacer la materia prima nosotros y no comprarla en el exterior es mi pregunta qué tenemos que hacer para científicos del país del consejo nacional científico mi saludo qué tenemos que hacer para tener la materia prima y una vez que tengamos esas máquinas mira haciendo los uniformes militares al lado le ponemos las máquinas para hacer los uniformes escolares de todas las escuelas, liceos, colegios del país. Yo voy a aprobar este dinero, que con la capacidad administrativa vayamos paso a paso entregando este dinero necesario para que nazca esta industria militar, textil, y Venezuela tenga todos los uniformes militares confeccionados en Venezuela. Aprobado. Aprobado. ¡Cúmplase! General Padrino, ¡cúmplase! Son los regalos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense ustedes cómo vamos sembrando. Me recordaba al general de división Armas. Hace seis años, cuando yo estuve, está el video, hace seis años cuando estuvimos en Cabín, en Aragua. Y bueno, ayudando, apoyando, algunos proyectos que ya son una realidad. Ya hoy tenemos la subametralladora Caribe, confeccionada en Venezuela. Totalmente confeccionada en Venezuela. Aquí me están solicitando unos recursos. Para la subametralladora Caribe. Como ya es un hecho, esa subametralladora, esa subametralladora puede ser un arma de apoyo para la Milicia Nacional Bolivariana. Para la Policía Nacional Bolivariana. Para las policías estadales. Pero yo veo la subametralladora en la mano de la milicia, en el barrio, en la calle, ¿verdad? Así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección. Seguir avanzando en una dirección muy clara. De hacer nuestro propio sistema de armas. Se recomienda muy respetuadamente, dice aquí el punto de cuenta del general Padrino. A Ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizar recursos en divisas por un monto de 6.833.385 euros para la activación del proyecto Creación de la Línea de Producción de la subametralladora Caribe calibre 9.19 milímetros en la Gerencia General de Metalmecánica de Maracay aprobado de inmediato. Cúmplase, avance, 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 avance. Avanzar y vencer, General Padrino, avanzar y vencer por encima de las dificultades. Seguir avanzando. Avanzando. Pero no sólo en lo que tiene que ver con la Fuerza Armada. No sólo lo que tiene que ver con el sistema de armas. También tenemos que avanzar en los aportes que la Fuerza Armada hace a la economía del país. Hay muchas muestras aquí de respuestas tempranas a necesidades del desarrollo económico sobre todo de la producción de alimentos. Hay muchas respuestas aquí que ya se pueden exponer como logros. Aquí me están proponiendo la suscripción del convenio para el avance en respuestas y soluciones en materia de producción agroalimentaria entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural el INDER. Estamos listos para suscribir este acuerdo, ¿verdad? Vamos a explicar y a proceder entonces a suscribir este acuerdo, General Padrino. Yo lo voy a firmar aquí autorizándolo y aprobándolo. Bueno, muchas gracias ya venimos trabajando de hecho en este en este terreno fuimos a la planta madre que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez la fábrica de fábrica la fábrica de fábrica Hugo Chávez y bueno tiene unas potencialidades que usted las conoce muy bien y que fuimos pues en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Tierra complementándonos pues ahí tenemos un grupo de oficiales ya varios meses que ya se han venido familiarizando con la producción entonces la producción no solamente va dirigida a la fabricación de silos por ejemplo que Agrofán necesita sino también de partes de metalmecánica que necesita nuestra aviación militar bolivariana que necesita nuestra armada en ese sentido es que queremos avanzar en paralelo para el desarrollo militar y para el desarrollo nacional de eso se trata este convenio bueno y además hacer un gran esfuerzo comunicacional siempre hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional de todos los procesos que estamos viviendo de los logros de los avances por eso quise participar en la propia instalación e inauguración de esta feria primera feria de la innovación la ciencia y tecnología de nuestra fuerza armada nacional bolivariana viendo el desarrollo del país es muy importante estimular ojalá todos los oficiales pudieran pasar por aquí tomar ejemplo para sus unidades militares para buscar respuesta a los problemas que se presentan Venezuela debe saber que estamos viviendo un proceso de liberación nacional nos estamos liberando del yugo imperialismo y somos víctimas de una agresión injusta inmoral criminal una agresión multidimensional del imperio norteamericano contra la economía contra la sociedad contra la fuerza armada nacional bolivariana y contra nuestro pueblo somos víctimas de una agresión inmoral que no tienen límites y que ahora anuncian que vienen por los clap les duele los clap les duele que el pueblo tenga su alimentación verdad bueno buena hora cuando yo nombré a un mayor general de nuestra fuerza armada nacional bolivariana el jefe de la milicia nacional bolivariana ministro ministro de alimentación porque sabía que venía esta batalla general tellería y tenemos que ganar esta batalla la batalla por el derecho a la alimentación la batalla por el derecho de la familia porque que es el clap el alimento que le llega a la familia el mercado que le llega a la familia quien inventó el clap Donald Trump Guaidó no quien inventó el clap humildemente este presidente obrero que está aquí y empezamos con mil familias dos mil familias cinco mil familias catorce mil familias sesenta mil familias un millón de familias y ahora llegamos a seis millones de familias con el clap ahora con el plan de proteína animal y con todos los planes para completar con producción nacional e importaciones complementarias llegar a nuestro pueblo con amor con protección un plan un plan como el clap no existe en ningún lugar del mundo del planeta entero solo en Venezuela se lleva al mercado directo del productor al hogar así que nosotros esta batalla tenemos que ganarla también la batalla por los clap llamo al pueblo a dar la batalla por los clap contra el imperialismo norteamericano y contra la oposición golpista adelante los clap a la carga a la batalla y a la victoria con los clap es mi llamado hay que ganar una batalla comunicacional permanente decía para que nuestro pueblo esté muy bien informado siempre de la información del conocimiento viene la conciencia pueda acrecentar toda su conciencia para que podamos seguir miren caminando esta Venezuela la Venezuela de la ciencia la Venezuela del futuro la Venezuela de la producción la productividad esta es la Venezuela del futuro seguir abriéndole camino a la Venezuela del futuro todos los días todos los días hay una Venezuela de verdad que trabaja que produce que crea que cree hay una Venezuela que ama apasionadamente su derecho a la vida su derecho al futuro esa Venezuela de verdad debe estar de pie y debe estar en marcha permanente en marcha hacia el futuro todos los días por eso me gusta participar de estos eventos para yo mismo sentirme adentro de estos proyectos y poder empujar con todo el poder que ustedes me han dado como presidente de la república poner todo el poder de la presidencia de la república al servicio de ustedes al servicio del desarrollo muy importante el tema comunicacional muy importante para todos los que tenemos funciones públicas hoy se están cumpliendo 20 años de que nuestro comandante infinito nuestro comandante supremo Hugo Chávez iniciara la transmisión de su primer aló presidente nuestros recuerdos para nuestro comandante supremo Hugo Chávez a los 20 años del aló presidente tremendo esfuerzo para tremendos logros vamos a ver este video aló presidente número uno no hay programa como este en todo este inmenso espacio el presidente nació sobre todo con un empeño pedagógico de conectarnos con el país conectarnos con el sol con la tierra con la brisa con el polvo con el pueblo con la realidad actuar sobre la realidad concreta en el propio campo de batalla aló presidente buenos días a todos ustedes hombres mujeres y niños de la patria de Bolívar esta patria que renace esta patria que se encuentra en pleno proceso de resolución están seguidos por todos lados difamados por todos lados llegamos al año pasado al 98 y también querían ponernos camisas de fuerza el pueblo las venció las derribó los obstáculos las amarras el 6 de diciembre de qué manera hermosa ustedes amigos y yo nunca me canso de decirlo amo al pueblo venezolano y amor con amor se paga un pueblo que hizo libertad un pueblo estoico luchador paciente un pueblo bolivariano un pueblo de poetas y también de guerreros el socialismo ese es el objetivo el capitalismo no llegamos a las 8 horas de aló presidente por primera vez en la historia primera vez en la historia y tenía que ser aquí en el Fulia un aló presidente mollejó oliver nos dio la fórmula trabajo y más trabajo paciencia y más paciencia constancia y más constancia para tener patria para para tener el apoyo del pueblo un aplauso a nuestro comandante que se encuentra seguro gozoso celebrando estos 20 años 20 años no es nada como dice cuánto sembró en valores en conciencia cuántas mentes despertó el comandante chávez cada domingo con su mensaje con su verdad cuántas mentes iluminó de millones dentro de venezuela y fuera de nuestro país 20 años de aló presidente y debemos continuar en su legado en su senda comunicando explicando diciendo la verdad con valentía con coraje con argumentos con argumentos convincentes y el mayor argumento convincentes es la verdad decir la verdad actuar con la verdad y además con capacidad creadora creativa con colorido ponerle luces a las cosas hoy por hoy tenemos más allá de la televisión y la radio las redes sociales las redes sociales bien usadas es un instrumento maravilloso para llegar directo a la gente directo en su casa en su trabajo en su teléfono en su computadora las redes sociales a través de twitter instagram facebook bueno de hecho este programa lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y de televisión a todo el país pero también lo transmito a través de facebook live en vivo directo a través de twitter a través de periscope youtube instagram utilizando todos los medios para llegar con la verdad de venezuela siguiendo el ejemplo y legado de comandante chávez y de aló presidente honor y gloria a hugo chávez en los 20 años de aló presidente y nuestro aplauso emocionado y admirado por su esfuerzo admiración verdadera admiración esa disciplina del comandante chávez aquí hay varios de los que fueron sus jefes de casa militar edecanes son generales almirantes coroneles quienes lo conocieron muy bien compañeros que fueron sus ministros ministras conocieron muy bien a nuestro comandante chávez almirante ceballos fue edecano el comandante chávez lo recuerdo jovencito hace 15 años por allá sigue siendo joven y ustedes recuerdan comandante chávez el esfuerzo que hacía para prepararse para los domingos y luego podía estar 6, 7 horas hasta 8 horas como aparece en el video tratando los temas del país de la geopolítica mundial explicando los temas recorriendo el país y dejó preparado el terreno para esta gesta histórica que estamos librando los venezolanos hoy yo veo el programa con el mazo dando los miércoles ustedes lo ven lo ven y participan muchos de ustedes ahí ya los veo participando del compañero Diosdado Cabello Rondón admirable también Diosdado en su disciplina y a mí me gusta mucho la sección del programa de Diosdado donde presenta palabras y discursos de nuestro comandante Chávez increíble cosas que dijo hace 18 años hace 15 años y pareciera que les estuviera diciendo hoy mismo sobre la maldad la perversidad del imperialismo sobre la moral que debe tener nuestro pueblo sobre la unión cívico-militar impresionante así que continuemos en ese legado en ese camino bueno fíjense ustedes aquí hay otra propuesta muy importante compañero general en jefe Vladimir Padrino López yo quiero que nosotros retomemos con fuerza renovada compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez por aquí nos acompaña la vicepresidenta ejecutiva compañera Delcy Rodríguez yo quiero que retomemos con fuerza renovada la creación de la zona económica militar como concepto y como acción la fuerza armada con su disciplina con su organización con su capacidad de acción con su extensión territorial en toda la geografía nacional puede ser un motor súper especial de hecho es un motor de la agenda económica bolivariana yo quiero retomarla con mucha fuerza el país lo necesita y la fuerza armada fíjense ustedes entre sus misiones constitucionales tiene la paz la integridad territorial el desarrollo nacional y para lograr la paz la integridad territorial y lograr el objetivo del desarrollo nacional necesitamos una poderosa economía quiere decir que una de las misiones de la fuerza armada nacional bolivariana es contribuir a construir una poderosa economía nacional diversificada una expansión de las fuerzas productivas es una de las misiones de la fuerza armada en tiempos de paz o en tiempos de conflicto armado conflicto conflicto local conflicto nacional etc en tiempos de paz o en tiempos de no paz siempre el desarrollo de las fuerzas productivas será fundamental para garantizar el alimento para garantizar la ropa para garantizar los vehículos los repuestos la materia prima para garantizar todo lo que necesita un país es un nuevo concepto de una fuerza armada al servicio del desarrollo verdadero del país una poderosa muy poderosa fuerza armada nacional bolivariana ahí están las grandes misiones que hay que cumplir señores oficiales soldados de nuestra patria ahí está la gran misión que tenemos que cumplir por eso yo quiero dar un paso en esa dirección me propone el general ministro de defensa padrino lópez la creación de una zona económica especial militar que dice lo siguiente se recomienda respetuosamente al ciudadano nicolás maduro presidente de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana aprobar la creación de la zona económica especial número uno del estado aragua y a tal efecto se anexa el decreto voy a aprobar este experimento nuevo de crear una zona económica especial de desarrollo integral en el estado aragua y será la número uno de la zona económica militar aprobado cúmplase 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 general padrino vamos a meternos en estos meses y estos años que están por venir vamos a ponernos este empeño porque además con este empeño resolvemos todo la logística la intendencia resolvemos las necesidades de la fuerza armada nacional bolivariana siempre lo he dicho el general ballestero es presidente de agrofam ¿verdad? siempre lo he dicho general ballestero me acuerdo que fue con nuestra almirante en jefa nuestra querida gobernadora del estado lara carmen teresa meléndez riva que iniciamos el proyecto de entregarle tierras 34 unidades productivas ¿cuál es el objetivo? que debemos cumplir plenamente que la fuerza armada nacional bolivariana en tiempos de paz o no paz produzca todo el alimento que se consume todo en las unidades militares del país todo toda la carne toda la leche todos los huevos todo el maíz todo el arroz todo ¿estamos claros? ¿ah? bueno se convierta en un poder económico para la fuerza armada y por ende beneficios colaterales como es tener las tierras productivas producir semillas para el resto de las tierras del país beneficios colaterales como es generar empleo mano de obra que genera la agricultura y beneficios colaterales hermosos como es producir alimentos para el resto del pueblo de Venezuela en todos los municipios y estados del país es un instrumento muy poderoso queridos compañeros fue visualizado así hemos avanzado pero falta mucho por avanzar tómenlo ustedes con pasión y pídanme todos los recursos que haga falta para producir alimentos para la fuerza armada nacional bolivariana y para nuestro país confíen ustedes fe absoluta tengo confianza absoluta en la fuerza armada nacional bolivariana avancemos y de acuerdo a la capacidad que vamos desarrollando nuevos proyectos surgen nuevas misiones se les entregarán se les encomendarán nuevas misiones ¿verdad? para tener al lado del fusil el arado la maquinaria trabajo estudio y fusil para lograr todas las victorias hasta más allá del 3000 trabajo estudio y fusil para forjar nuestra patria a nosotros nos mueve el amor es ese amor que nos mueve por nuestra patria todos los días el amor se acrecenta todos los días el amor crece por nuestro país en esta inmensa batalla en que estamos en ese sentido yo quiero aprovechar este escenario especial de la feria de la innovación la ciencia la ciencia primera feria de la fuerza armada nacional bolivariana para el desarrollo del país para anunciar y firmar el decreto mediante el cual creo una corporación unida una nueva corporación elevada y poderosa como va a ser y es a partir de hoy la corporación socialista del sector de las telecomunicaciones y servicios postales del país firmo el decreto mediante la cual unifico la creación de esta inmensa corporación socialista de Venezuela firmado a cumplirlo ahora queridos compañeros corporación saludo a los presidentes de la can tv móvil net telecom de la red de transmisiones de Venezuela red tv de las telecomunicaciones gran caribe empresa mixta y de hipócteles esta corporación de las telecomunicaciones es una necesidad para darle cuerpo al desarrollo de nuestras capacidades presentes y futuros en las telecomunicaciones con la guerra económica se ha visto afectado a la capacidad de telecomunicaciones del país aunque es muy elevada todavía Venezuela tiene dos satélites construidos y lanzados junto a nuestra hermana mayor la república popular china y estamos construyendo el tercer satélite Huaycaipuro Huaycaipuro va a llegar a Huaycaipuro más allá de la vía láctea imagínense ustedes Huaycaipuro por allá pronto pronto estamos construyendo pero además como ustedes pudieron ver con los oficiales de nuestra aviación militar bolivariana Venezuela ya ha incursionado en la ciencia de las telecomunicaciones satelitales muchas cosas que articular que ordenar yo lo primero que he hecho es crear la corporación en segundo lugar designar al coronel Jorge Márquez presidente de Conatel ministro de la presidencia como presidente de esta corporación de telecomunicaciones por su gran capacidad es un hombre estudiado en posgrado en la república popular china habla perfecto chino escribe perfecto chino y varios idiomas es uno de los oficiales preparados para articular la nueva situación de las telecomunicaciones y ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China la tecnología de Huawei de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer realidad en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional colocar todas las antenas a nivel nacional para que Venezuela tenga el sistema 4G de rápida comunicación en internet en telefonía en datos quisiera que el coronel Márquez por favor nos diera un conjunto de ideas y orientaciones sobre el arranque de esta corporación de telecomunicaciones de Venezuela adelante bueno buenas tardes comandante buenas tardes a todos los presentes asumo esta nueva responsabilidad como venezolano como soldado como patriota que quiere este país bueno esta responsabilidad junto con los compañeros del sector público y privado pero llevarla adelante y poner a nuestro país en el sitial de honor en el sitial donde nuestro país se lo merece sabemos todos que producto de esta guerra económica esta guerra financiera nuestro el sector de las telecomunicaciones no escapa de esto y por eso mi comandante ha tomado esta decisión de crear esta corporación esta corporación de telecomunicaciones y poner el país en lo más alto de la tecnología de las telecomunicaciones cuento con un gran equipo Canteve Movilnet el consejo de científicos que espero que me apoyen en esta gran misión el personal de científicos y doctores de la BAE que también nos pueden dar todas sus experiencias todo su conocimiento y desarrollar y llegar al sector a lo máximo a lo más alto de todo y estar en lo más competitivo a nivel mundial nuevamente mi comandante le doy las gracias y bueno empresa privada y sector público nosotros a trabajar mancomunadamente para llevar a nuestro país al sitial de oro muchas gracias mi comandante bueno un aplauso para este presidente de la corporación socialista de las telecomunicaciones y servicios fotales y pido que trabajen unidos hermanados quiero ya hoy mismo el primer punto de cuenta de las inversiones que hay que hacer para recuperar para mejorar para expandir las telecomunicaciones fíjense ustedes no hay excusa no hay excusa nunca hay excusa no que el bloqueo no que la sanción no cero lloriqueo no quiero lloriqueo aquí cero victimismo vamos a ver cuáles son las líneas de avance y nos vamos por ahí descubrir encontrar y construir las líneas de avance para que Venezuela tenga sus servicios de telecomunicaciones su telefonía sus redes sociales su 4G ¿ah? ¿en cuánto tiempo podemos tener la 4G? quiero saberlo ¿qué necesitamos traer de China de India de Turquía de Rusia? traigámosle como dice el amigo mío traigámosle ¿qué necesitamos invertir? ¿qué podemos crear aquí con la UNEFA? ¿qué podemos crear aquí con la Universidad Militar Bolivariana? también gran Universidad de la República ¿qué podemos crear aquí con el Consejo Nacional Científico? ¿cuál es el chip? ¿cuál es el aparatico? confío en ustedes pongo todo a mi fe en ustedes porque yo quiero un sector de telecomunicaciones que avance por encima de las dificultades que avance por encima de las sanciones que avance por encima de la agresión imperialista y le entreguemos a nuestra patria los mejores servicios de telecomunicaciones garantizados que nosotros hayamos conocido fe en ustedes y en el esfuerzo que tenemos que continuar haciendo el esfuerzo entre empresa privada nacional empresas internacionales alianza con empresas internacionales ustedes han visto la tremenda agresión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra la empresa Huawei de China solo porque la empresa Huawei ha dado pasos agigantados y se ha convertido en la empresa más avanzada en tecnología de telecomunicaciones del mundo entero y ya van con toda con todos los equipos hacia la instalación del sistema 5G ah Manuel 5G medio guariné tendría que decir uno con el 5G nace otro mundo casi el mundo de los extraterrestres con el 5G ustedes tendrán todos los servicios que ni se imaginan ahorita a quien lleva a la vanguardia en el sistema 5G en el mundo en las telefonías en el mundo Huawei y de donde es Huawei de la república popular china nuestra hermana mayor y Huawei está en Venezuela va a continuar en Venezuela y con el capital internacional privado y público de los países hermanos y aliados el capital privado nacional y el capital público avancemos en la idea del desarrollo de la articulación tengo fe en ustedes no vamos a tener fe cuando uno ve los resultados de esta primera feria de la innovación la ciencia y tecnología 2019 no lo olviden 2019 el mismo año del congreso de Angostura el mismo año de la batalla de Boyacá Venezuela está avanzando en la misma senda ya no con lanzas a caballo o con espada ahora avanzamos en la misma senda pero de la independencia económica científica y tecnológica que viva la ciencia y la tecnología para el desarrollo que viva la innovación y la sabiduría nacional que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva Venezuela buenas tardes Venezuela que Dios bendiga nuestra patria gracias amén gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias gracias a